Buenas tardes. Ante todo agradezco a la organización haberme invitado a participar y con los datos que ha dado Coral antes, pues la verdad es que me siento afortunada de ser una de las siete mujeres elegidas. Gracias. Empezamos con la pregunta que me han planteado y vamos a ver si soy capaz de responderla. Modificamos el tratamiento en el anciano frágil del síndrome coronario agudo. Lo primero que vamos a hacer es distinguir un poco conceptos. Fragilidad es un estado fisiológico, es un estado de disminución de la resistencia ante situaciones de estrés. Y viene derivada por una pérdida de reservas fisiológicas de diferentes sistemas y esto se traduce en una especial susceptibilidad a tener efectos adversos. Hay estudios en la actualidad que han medido el impacto pronóstico de la valoración geriátrica en el tratamiento del síndrome coronario agudo. El último que se publicó fue en 2018 el registro longevo, que es un registro bastante amplio con una media de 84 años. Y se ha visto que la fragilidad es un predictor independiente de mortalidad a corto o largo plazo y también de reingreso. También se ha visto que es un predictor independiente de sangrado mayor, pero no hay evidencias por el momento que permitan establecer el tratamiento óptimo de los pacientes frágiles que sufren un infarto. En cuanto a qué es un anciano, bueno, los ancianos son un grupo heterogéneo por las comorbididades y diferencias en el estado cognitivo y funcional. Podemos verlo a la derecha, son dos mujeres de 80 años que evidentemente solo comparten la edad, porque el aspecto es francamente diferente y seguramente es un estado funcional también. Es un subgrupo que cada vez es más frecuente en nuestros servicios de urgencias, sobre todo a expensas de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Tienen mayor riesgo isquémico y hemorrágico, fundamentalmente derivado de que tienen más comorbilidades. Es que fallaba, ¿eh? No es que no. No hay unas recomendaciones específicas en la guía. Falla. Falla el mando. Y la evidencia está basada en consenso de expertos y análisis de subgrupos de estudio donde los ancianos están infrarrepresentados. Este escenario va a complicar las decisiones del día a día. Y este es el problema que tenemos. Todos intentamos tratar a nuestros pacientes siguiendo las guías de práctica clínica. Y estas guías se basan en estudios que representan poblaciones en las que los ancianos están infrarrepresentados. Es como un 15% en muchos de los grandes estudios los pacientes mayores de 75 años. Y nuestra realidad es muy diferente. La foto de la derecha probablemente es lo que nos encontramos todos los días en nuestros servicios para tratar. En cuanto a la estratificación de riesgo, vamos a ir viendo a qué tenemos que adaptar. La estratificación del riesgo... Tengo que ir para atrás. Bien. La escala de Grays y Cruzades son las que recomiendan las guías. La escala de Grays tiene una buena predicción diagnóstica para evaluar la mortalidad en la edad avanzada. La escala de Cruzades tiene una precisión diagnóstica algo menor para predecir el sangrado en la edad avanzada respecto a la población más joven. Tenemos que acostumbrarnos a introducir escalas de valoración de fragilidad porque muy probablemente nos aporten a la hora de plantear tratamientos. La escala Freilhar mejora la estratificación de riesgo realizada con el puntaje Grays. Es una escala fácil porque tiene solo cinco parámetros. Cuatro de ellos los puede contestar el paciente o su familiar. No hace falta hacer pruebas de movilidad. Y un quinto parámetro lo que mide es que tengan más de cinco enfermedades de las que están reseñadas. A partir de tres se considera que un paciente es frágil. Es la escala que recomienda la sección de cardiología geriátrica para realizar la evaluación en los servicios de urgencias. Es interesante también porque se acaba de publicar un consenso de riesgo alto de sangrado para establecer terapia de doble antiagregación plaquetaria. Y es una escala que tiene una visión mucho más general que la escala de Cruzades que utilizamos habitualmente. Mide no solo edad sino también comorbilidades teniendo en cuenta el cáncer activo, nefropatía o hepatopatía. Valores analíticos, toma de antiinflamatorios, anticoagulantes o que esté planeado una intervención reciente. Historia de sangrado previo antecedentes cardiovasculares. Hay criterios mayores y menores. Con un criterio mayor ya tienes alto riesgo de sangrado y con dos criterios menores también tendrías alto riesgo. Destacar que la edad, vemos que es un criterio menor. Una vez que ya hemos evaluado el riesgo y si nos planteamos que el paciente es candidato a reperfusión, con las posibilidades que tenemos en el anciano, ¿cuáles son las particularidades? Respecto al intervencionismo ya hay estudios que han demostrado que están a favor de la utilización del intervencionismo en síndrome coronario agudo de alto riesgo y en infarto en mayores de 75 años. Y se ha publicado recientemente un metanálisis el año pasado en el que se ve que la estrategia invasiva asociaba un menor riesgo de muerte, reinfarto y revascularización repetida sin aumentar el riesgo de sangrado. Además se vio que si se usaban esténs farmacoactivos y el acceso radial se disminuía la incidencia de hemorragia. En cuanto a la fibrinolisis, en mayores de 75 años el beneficio neto se cuestiona. Por debajo de los 75 años la fibrinolisis asocia una ventaja de supervivencia mayor que en la población más joven y en global el riesgo de hemorragia aumenta con la edad y disminuye el beneficio. Por lo tanto el intervencionismo es la estrategia más eficaz y segura en la edad avanzada con infarto, con una mayor tasa de reperfusión y con disminución de las incidencias de efectos secundarios graves como pueden ser la hemorragia intracranial y la hemorragia intestinal. ¿Y cómo podemos reducir el riesgo de sangrado? Bueno, se ha visto que en la población anciana el uso de acceso radial en el intervencionismo claramente disminuye el riesgo, sobre todo en mayores de 75 años hay un beneficio extra, los esténs farmacoactivos. En nuestra mano está no olvidarnos de usar los inhibidores de la bomba de protones para evitar sangrados gastrointestinales y muy importante para los urgenciólogos ajustar las dosis y fármacos según el riesgo, la función renal y la edad. Y como decía un compañero antes, tenemos que ir con prisa, pero tenemos que pararnos a pensar los tratamientos porque a veces por ir con mucha prisa, sobretratamos a los pacientes y les sometemos a riesgo hemorrágico. El síndrome coronario agudo sin elevación del STD, recordad que Greis-Crusade, aspirina para todos, anticoagulante, si podemos, si no hay contraindicación, Fondaparinus ha demostrado que es más seguro para la población de más edad. En caso de bajo riesgo isquémico, entendido por un Greis menor de 109, o en el caso de que el riesgo hemorrágico sea muy alto, el antiagregante clopidogrel. Y en el caso de riesgo isquémico moderado-alto, que no tenga contraindicaciones para muy alto riesgo de sangrado, clopidogrel, ticagrelor o prasugrel. Prasugrel ya sabéis que en escasez solo está cuando se conoce la anatomía coronaria, con lo cual en nuestro escenario probablemente no lo utilicemos. En cuanto a síndrome coronario con elevación del STD, si van a ir intervencionismo primario, muy importante que sepamos si ha habido dosis de carga previa de clopidogrel. Es muy importante que las transferencias tengamos claro qué medicación se le ha dado, porque muchas veces se dan dosis extras sin argumento o se cambia de antiagregante sin una base. Si no ha habido dosis de carga, podemos ir directamente, si no hay contraindicación, a prasugrel o ticagrelor. En el caso de que haya habido dosis de carga de clopidogrel, saber de cuánto nos han dado la dosis de carga. Si ha sido de 300, podemos hacer el cambio a ticagrelor si no hay contraindicaciones. Y en caso de que estén contraindicados, daremos una carga extra, en total 600. Si la carga ha sido de 600 y no hay contraindicación, daremos ticagrelor. En el caso de que el paciente vaya a fibrinolisis, el antiagregante de lesión clopidogrel en menores de 75 con dosis de carga de 300 y en mayores de 75, la carga debe ser de 75. En el caso de que no haya revascularización, preferentemente ticagrelor. Y solo en contraindicados, clopidogrel con dosis de carga de 300, no de 600. No debemos olvidarnos las precauciones con prasugrel y ticagrelor, contraindicaciones absolutas hemoglobina menor de 10 y plaquetas menores de 100.000, riesgo alto de sangrado definido por un CRUSA de mayor de 50, ictus hemorrágico previo o una hemorragia activa, disfunción hepática grave y en el caso del prasugrel también el haber tenido un ictus isquémico o un AIT previo. Tampoco debemos olvidar calcular la función renal y ajustar los fármacos al aclaramiento de creatinina para no incurrir en sobredosificación de fármacos. Y como conceptos para llevarnos a casa, pues no hay evidencias firmes sobre tratamientos en la edad avanzada y en la fragilidad, por lo que debemos individualizar en cada paciente el uso de las escalas de GRACE, CRUSA y alto riesgo hemorrágico, así como la valoración de la fragilidad nos va a ayudar a establecer pautas de tratamiento más adecuadas. La estrategia invasiva es una opción válida que ofrece más beneficio de reperfusión y menor riesgo de sangrado. Y debemos minimizar el riesgo de sangrado, ajustando dosis, seleccionando de forma adecuada la medicación en base a función renal, edad y dosificación. Y por último, pues intentar recordar que la edad biológica no es lo mismo que la edad cronológica, y así nos lo demuestra este señor celebrando su cumpleaños tirándose de paracaídas a los 92 años. Muchas gracias. 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 Gracias.